Solo contigo, no duele nada En cada sueño se torna posible, es posible el mañana Solo contigo, las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Dice mujeres, solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca más he sentido Y no hay espacio vacío, dime que no Vamos a hacer el bachata entonces, oye, sale Solo me deje Pero bailen mujeres Solo contigo Abro mis alas Y cada sueño se torna posible, es posible el mañana Solo contigo, no duele nada Y cada sueño se torna posible, es posible el mañana Solo contigo, las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo, yo siento el amor de una forma que nunca más he sentido Y no hay espacio vacío, dime que no Entre tu cuerpo y el mío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido, solo contigo Entre tu cuerpo y el mío Yo puedo volar sin temor A caer en el mar del olvido Y no hay espacio vacío Que me quedo entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Y no hay espacio vacío Y no hay espacio vacío Todo es conocido Y no hay espacio vacío 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 Todas las que se entreteneselo Desde tu cuerpo y el mío Sonido de la cabeza Y no hay espacio vacío Música Solo contigo abro mi sal y el corazón encuentra la razón, no miro tu cara Y solo contigo no duele nada, en cada sueño se torna posible, es posible mañana Solo contigo las horas pasan, es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo, yo siento el amor de una forma que nunca más te has sentido Y no hay espacio vacío y me quedo entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido, solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacio vacío y me quedo entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido, entre tu cuerpo y el mío Música 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 Sabroso Gracias